hola chicas bienvenidas al canal una vez más en esta oportunidad te voy a dar unos tics o consejos para mantener las uñas largas por mucho más tiempo en esta oportunidad tengo tres días sin esmalte a mí me funciona muy bien llevar esmalte ya que este hace que mis uñas se pongan gruesas obviamente se ponen amarillas por el esmalte que lleva tanto tiempo pero a mí me funciona muy bien cuando yo me quito el esmalte se me ponen muy frágiles y no me gusta inmediatamente quiero cortarlas es importante primero cortar las uñas de vez en cuando ya que de esta manera haces que tus uñas vuelvan a crecer y que sea una uña nueva hay que cortar las amigas no se dejen esas uñas así no lo solucionen nada más limándolas sino que vamos a cortar para poder nivelar lo que es el tamaño de las uñas también con esto obtenemos que nuestras uñas crezcan de una manera armoniosa que todas crezcan de un mismo largo al mismo tiempo ya me dolían muchísimo las uñas y quería grabarles este vídeo a mí me crecen muchísimo las uñas así que en esta oportunidad estoy cortando las porque ya mis uñas me lo están pidiendo me están pidiendo que corte las cortes y las voy a cortar todas para que por fin descanse pero esto ayuda muchísimo mi otro consejo es limarse las uñas por ambos lados y en el crecimiento final de las uñas ya que de esta manera evitaremos que se rasquen o se rompan y que cuando nos coloquemos una prenda de vestir esto no se queden enganchadas en las mismas o que simplemente que con una nos lavemos el cabello no se queden las uñas también allí agarradas en el cabello o que se rompan allí con nuestra hebra que por lo general nos pasa así que es muy importante limarse las uñas regularmente y también es importante a mí me encanta consumir muchísimo lo que son los vegetales y los que contienen beta carotenos y vitaminas c que son imprescindibles para producir colágeno como el huevo el brócoli el colifrón a mí me encanta de por cierto tengo recetas en el canal de pollo salteado con vegetales a mí me encantan los vegetales de verdad que no puedo decirte otra cosa yo no hago nada diferente sino consumir suficiente vegetales por ello mi cabello me crece bastante y mis uñas estos consejos que le estoy dando me han servido muchísimo también para mí es sumamente importante pintarme las uñas porque de esta manera yo tengo mis uñas como protegidas yo le coloco dos capas a cada uña y luego me coloco lo que es él el brillo y me duran por cinco días todo depende hay veces que se dañan lavando los platos pero mis uñas lo que es la la pintura y cuando se daña una uña o una pintura de una uña yo le pido a mi esposo que me quite ese esmalte de esa uña y me la vuelvo a pintar para que siempre mis uñas estén pintaditas y se vean bonitas y estén protegidas para mí es sumamente importante cabe mencionar que leí en un artículo lo que decía que las uñas hay que dejarlas por lo menos 24 horas para que ya respiren para que ya se regeneren pero en mi caso yo no hago eso ya que a mí me gustan tener mis uñas pintaditas y que siento que cuando no tengo pintura de uñas en aplicadas se me rompen como ya vieron al principio de este vídeo que lo hice con la intención para que ustedes vieran que realmente las uñas así sin esmaltes no se ven sana se ven horrible se rompen se quiebran y de verdad que están súper muy débiles a mí no me gustan las uñas así realmente ya necesitaba cortarme las es importante cortarse las amigas no se queden con la vanidad de que quiero tener mis uñas largas que no me la puedo cortar así te duelen las uñas no te la quieres cortar no amigas es por nuestra salud es por nuestro bienestar tener unas uñas bonitas sanas hay que cortar esas uñas que ya tienen mucho tiempo y y evitaremos que se rompan desde la raíz y así no vamos a arrepentir en las uñas de los pies me pasa igual yo siempre las estoy recortando para que no se me rompan desde la raíz de esta manera evitaremos eso cortándolas regularmente y de verdad que estoy contenta súper feliz por compartir estos consejos consejos con ustedes espero les sirvan muchísimo como mucho vegetales mantenga sus uñas sanas bonitas a mí me gusta tener mis uñitas así y más si estoy siempre salgo este y salen así cositas así de repente y rápidamente ya tiene sus uñas pintaditas y no te da pena de esconder tú de no esconder las manos porque hay veces que tenemos las manos muy feas y a veces da pena mostrar nuestras manos así que de esta manera evitamos salir a la calle con nuestras manitas así feas y siempre vamos a tener nuestras uñas limpias bonitas así de esta manera a mí me encanta usar el esmalte balmy para mí es el mejor clen color nada que ver balmy es lo mejor y les dejo un vídeo de cómo mantener las uñas por mucho más tiempo como por cinco días así que pueden ir a ver ese vídeo me encanta estos consejos que les estoy dando ustedes y bueno amigas esto ha sido todo por hoy gracias por estar aquí de verdad una vez más espero te hayan gustado estos consejos espero lo hagas espero me etiquetes en mi instagram si lo haces gracias por estar aquí puedes colocar un hashtag tics de ori de verdad que muchísimas gracias no olvides darle like suscribirte al canal y nos vemos en un próximo vídeo cualquier sugerencia me lo puede dejar en los comentarios hasta un próximo día